Elegir las botas de fútbol adecuadas pueden marcar la diferencia entre una actuación que quedará en el olvido y un rendimiento estelar en el campo. Por eso, hola y muy buenas a todos equipo de FonoSport, somos Alex y Mario y hoy os traemos las nuevas Puma. Pues aquí tenemos las nuevas Puma Future 7 y las Puma Ultra 5 Ultimate en formato EMG. Así que nada, vamos a ver las características de las botas, vamos a hacer un pequeño testing para ver cómo las notamos en nuestros pies y decir nuestras opiniones. Cuando hablamos de tecnología en botas de fútbol, tanto las Puma Future 7 Ultimate como las Puma Ultra 5 Ultimate destacan con innovaciones diseñadas para mejorar el rendimiento según la posición del jugador en el campo. Una característica muy buena de estas Puma Future es la sujeción en la zona del tobillo. La verdad que se amuela muy bien al pie, sobre todo para esas salidas rápidas y regates explosivos. Aquí tenemos las Puma Ultra 5 Ultimate, unas botas súper cómodas, se caracterizan sobre todo para futbolistas que quieren la máxima aceleración, para sus regates, para sus cambios de ritmo o para sprints de máxima velocidad. Así que si eres un extremo, un lateral, un centrocampista, un delantero que quieres ser muy vertical, estas botas te darán todo lo que necesitas. Como digo, es una bota muy interesante para aquellos jugadores que destacan por su velocidad y sus regates, ya que se amuela muy bien a la zona del empeine y tienes el pie muy sujeto para esos movimientos súper explosivos. La comodidad del talón y su tracción te ayudará en las arrancadas más determinantes de los partidos y además los tacos, en función de la suela en la que quieras jugar y césped del que juegues, te ayudarán a arrancar con la máxima velocidad posible. Por ello, es importante una buena elección del tipo de taco de bota según donde juegues. Pues bueno, Alex, ¿qué opinas de estas bonitas botas que aparte de bonitas que son? ¿Son cómodas? ¿Te gusta cómo se amuelta el pie? Lo que más me gusta de las Ultra Mario Zoom, cómo se ajustan al pie, tanto en la parte del talón, que en este caso se ve ahí con toda la hierbita, porque esto es hierba natural de verdad. Se ajusta muy bien al talón y a la hora de arrancar lo noto muy cómodo, sobre todo a la hora de cambiar de ritmo, de frenar, de apretar con el pie de apoyo a la hora de golpear, a la hora de hacer el gesto. Me lo noto muy fijo y me da mucha seguridad para imprimir la potencia necesaria. En este caso, como ya veis, no son tacos para hierba natural, pero igualmente, aún así, me noto muy, muy seguro y muy estable. Así que son unas botas que recomiendo bastante. Mario, ¿qué tal los golpeos? ¿Cómo te has sentido? Pues la verdad que muy bien, como he dicho antes, la espuma es una bota que no utilizaba mucho antes, pero la verdad que ahora es de mis favoritas, porque se ha moldado muy bien al pie, la verdad que estoy súper cómodo, tanto el contacto con el balón, a la hora de conducir, de los cambios de ritmo, de los tiros, la verdad que estoy súper cómodo y bueno, es una bota que recomiendo mucho. ¿Y qué es lo que más destacarías de esta bota en cuanto a sensaciones como futbolista? No me seas marketer. Te lo digo en serio, la comodidad, al final hay botas que sientes como que o que te aprieta mucho o que las tienes muy holgadas. Esta, la verdad, que se te hace muy bien al pie, personalmente, y lo que hago es que, oye, siento que tengo el pie bien fijo y esto hace que, obviamente, pues oye, mejore algo mi nivel de juego. Muy bien, Mario, muchas gracias por tu sinceridad. Pues bueno, Alex, ya hemos visto cómo notamos en nuestros pies estas boticas tan cómodas, que la verdad que Puma me encanta, me ha gustado mucho desde que las he probado. Y bueno, ¿qué tal me han parecido estas botas, Ade? Pues estoy totalmente de acuerdo contigo, Mario. Puma es una marca que en un primer momento no usaba demasiado. Yo, personalmente, siempre me decantaba por otras como Nike o Adidas, pero sí que es verdad que estos nuevos modelos se ajustan muy bien al pie, son muy cómodas, son muy bonitas. También, y me gustan sobre todo en este modelo Ultra Five, ¿vale? Para jugar por la banda, para regatear, para desbordar, un tipo de juego que ya sabes que también... Te encantan, no lo dudo. Así que nada, chicos, como ya sabéis, podéis encontrar estas botas en formalsport.com, bueno, para estos jugadores así rápidos, como decía Alex, regateadores, la verdad que estas botas, como digo, son muy cómodas, son muy buenas, y os las recomendamos, ¿vale? Nos vemos en próximos vídeos, equipo. ¡Chao, chao! ¡Chao!